Más que contenta de estar esta noche aquí, estoy muy agradecida por la presencia de todos ustedes, por su tiempo, por sus energías que dedican para escucharnos a todas nosotras y a todos nosotros, vea, aquí con el maestro de México, ¿sí se escucha bien ahí atrás? Porque hace rato estábamos como que sí, como que no. Me da mucho gusto conocer a las narradoras, a las muchachas, saludar a algunas caras ya conocidas, a unas nuevas también y a muchas otras caras también entrañables, queridas todas, estimadas, muchas gracias. Gracias, yo no soy de Oregón, yo soy de Jarato y Progreso. Bueno, ya soy hija adoptiva de Oregón, eso sí es cierto, ¿no? De alguna manera también ya estoy haciendo mi vida allá, me va muy bien, no me puedo quejar, ya tengo mi segunda patria, ¿no? No quería, nunca pensé que me iba a hacer ringa, pero pues así es esto del destino. Y hasta los kilos de más agarré porque pues eso, eso tiene que hacerle leía y algo, ¿ya? Entonces, me he adaptado bien. Muchas gracias a todos, me da mucho gusto estar esta noche compartiéndome esa con don Pedro, me va a hacer el favor de presentarme, mi trabajo, este es mi cuarto libro y bueno, pues nada, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí, yo sé que muchos de ustedes tienen poco tiempo, así que es más todavía apreciado para mí el hecho de que estén aquí. Y pues nada, vamos a dejar a don Pedro. Quiero agradecer, perdónenme don Pedro, al Instituto de Cultura que a través de Ediciones La Rana ha hecho posible que este libro salga a la luz. Quiero agradecer a mi amigo Conta, a Sandra y a Mere, a Marisol que también es un artista, poeta, música, compositora, que me da tanto gusto también que está acá. Por supuesto, a Demetrio, Demetrio es mi primer maestro de poesía, él es el parte responsable de este asunto, y a mi amigo Sergio que vino desde Guadalajara que también lo conocí junto con Demetrio que tenía 30 años que no veía y aquí está esta noche a la amiga de Ojana, a Juan Antonio, a Trini, a Magui, a Bea, a todos ustedes, a Alex también, querido amigo, y a todos y cada uno a Asmíralda, a todos cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí resistiendo el frío, pero con el gusto de estar en la calidez de la literatura. Escribir un libro es un reto. Porque representa desnudar nuestras emociones, dejar ante la mirada de los demás nuestras íntimas derrotas, permitir a cualquier extraño escudriñar nuestras heridas, que entre impío el sable del escrutinio a la hondura de nuestra más desamparada palabra. El libro de Connie es una valiente catarsis. Saca el desgarro de un corazón dolorido y desde la oscuridad abre la ventana y ventila ante nuestros ojos los más íntimos sufrimientos. El libro, en su primera parte, nunca nos lleva por el lado soleado de la calle. Es un largo relato de pesadumbre, de desesperanza, de angustia sola. Hay que beber sol después de su lectura. Es una bravilla declaración de lo que atormenta a un ser ultrasoncial. Pero pareciera que la salida es sólo declarar que no hay salida. que resulta normal que uno esté destinado al lado oscuro de la luna. Sólo hay por ahí atisbos escuálidos de una ventana un poco abierta hacia Babel y sus múltiples lenguajes. Sin embargo, sin embargo, la maternidad hace que la percepción vital de un giro y Connie se encuentre con la necesidad de ofrecer memorias para su vasta. Que hace un canto ame y la humedad de la lluvia y deje atrás la tragedia y el desasosiego y saque del abismo de la angustia la palabra y la ofrezca con otro sentido al que tuvo en las páginas preliminares del invierno en la ventana. en los textos hay una errática puntuación en las más de las veces no hay comas siempre puntos aparte esto que estuvo de moda desde luego dificulta la lectura las fotografías van bien con los textos las más con una buena calidad el libro cumple su misión de llevarnos por los interuncados caminos de la literatura en este caso de la poesía las imágenes transmiten fuerza imaginación es un libro real sin subterfugios no se otorgan concesiones al lector se le pone frente a frente con el dolor y la desesperanza y luego se le da una vuelta de tuerca y se le ofrece la sonrisa en el espejo felicidades enhorabuena muchas gracias por Pedro y este creo que tenemos pendiente una muy sabrosa charla acerca de la apuntación y ciertas estructuraciones de los versos pues bueno yo también quiero agradecer a la agrupación de escritores de Guanajuato siglo XXI también pues es parte de la organización de este evento aquí a los anfitriones a ustedes también muchachos por allá no lo sabía hace un rato buenas noches y a la universidad de Guanajuato por cierto también porque finalmente este evento pues está siendo posible gracias al esfuerzo de mucha gente estoy muy agradecida estoy muy contenta porque pues el libro tiene dos años que salió y no había tenido oportunidad de presentarlo aquí en Guanajuato había bebido varias veces pero no había habido tiempo no había habido manera de organizarme y bueno ya se pudo hacer yo quisiera comentarles brevemente nada más hace rato comentaba de México que yo no vengo de Oregón y esto es porque tengo allá viviendo cerca de nueve años allá también tenemos un proyecto de escritura estamos haciendo promoción cultural con artistas que van desde aquí trabajando con mujeres migrantes el proyecto se llama Migranta empezó con un taller de lectoescritura y está creciendo estamos haciendo cada vez más eventos cada vez más organizaciones comunitarias nos apoyan por eso decía que me estoy adaptando muy bien cuando dije esta frase pensaba en eso en cómo la gente empieza a ver una sinergia hoy padre estoy muy agradecida el Instituto de Cultura ha estado colaborando con mucha disponibilidad para llevar a cabo estos eventos y bueno pues tocaba venir aquí a Guanajuato a presentar este libro un chisto aquí con la compañía de la gente que apreciamos y de la que nos sentimos cerca y muy honrada de compartir esa también aquí con las muchachas que me encantaron sus textos ya queremos libros por favor entonces pues voy a pasar a leer un poquito este es mi cuarto libro como les decía rápidamente quiero mostrar estos dos que tengo este me lo publicó también la rana el primero ya no tengo ejemplares no sé el primero se llamaba Los días de luz amarilla hace mucho que salió creo que lo presentamos ahí con ustedes en Pedro cuando nos han de los cuentas recuerdo era más una plaqueta un poemario chiquito y me alucinan o del peredre aroma de claveles y la oscuridad del origen que es un pequeño juego ¿no? en esta presentación y bueno aquí está el cuerpo que me lleva también que es otro que decía de la rana y pues aquí está alguna lectura trataré de ser breve del invierno en la ventana aquí hay un poema de largo aliento hay un poema de largo aliento que se titula o es el que da título al libro o son hermanitos el título del libro y el título del poema poemas en la ventana se llama voy a leer sobre algunas partes de este poema se compone de nueve fragmentos desde las ventanas de esta casa se aprecian distintos ángulos del paisaje tonalidades intensidades de luz posiciones de los astros de la luna y el sol a lo largo del día muchas cosas suceden veo por ejemplo cosas verdes hierba árboles o viento verde o cosas azules como el cielo y algunas aves que de vez en cuando atraviesan el paisaje con su ráfaga celeste a través del verde viento que se bate entre las copas de abetos y robles hay también cosas incoloras como el alma de la gente el pasado o el futuro el dolor o la tristeza la soledad puedo ver veo lo que se despliega entre el cristal y lo de más allá contemplo mis pensamientos que van y vienen y a mi encendido deseo consumirse advierto la persistencia de mi memoria hierba que busca erguirse entre la nieve veo el misterio de la vida tiñéndose de flores al día que llega y se va y a la locura quedarse puedo ver el mundo en su totalidad su vuelo y su ascensión su crecimiento y el declive de su altura la sucesión de las estaciones y el paso de barcos y autos cada día también a los navegantes y las mujeres obesas que se casaron con ellos en otra edad con ilusiones que fueron ocultando en sus cuerpos consumidos en las chimeneas de su amor hasta llegar a odiarse todo a causa de los inviernos acumulados veo el espacio donde se propaga la sirena pregonando el desastre o emergencias médicas las muertes o la enfermedad de alguien advirtiendo los incendios del verano o volcaduras de auto en las carreteras congeladas que rodean al pueblo en épocas de nieve puedo imaginar las miradas que añoro los ojos que quisiera que me vieran horneando el pan que llena mi casa de amor sabroso aunque siempre solitario ejerzo una nueva actividad que nunca hubiera sospechado alimento abro con semillas y mieles espurias salvo sus vidas la esperanza y seguramente a su progenie de la muerte a que obliga la crueldad del viento norte cerca de la costa y el ventaval ajenos a la indulgencia del sol no se puede ser feliz en el invierno por más que se concentren los esfuerzos de ave no puede evitarse el frenesí en las alas sometidas por la viscosidad del viento monstruo venido de algún mito que se cierne sobre el día amasado cuerpo de calamidades y vacíos que llegan con el estruendo de la guerra y apresan la mente de los seres que no se han